Pfff Valen, como estas? mejor que nunca vos? tranquilo tenete un martilloide? necesitas mas primo? no toma pero es que tengo mas ah bueno, esta bien, perdona amigo perdon por molestarte el puesto no, la presión es chica que no paga a la mierda Beto, estas bien? bien, bien, bien que onda Jose? comandas King esta bien, vos chari cuanto, cuanto cumpliste? el 22 de abril por 18? 18? pará flaco pará flaco, cuánto? 17 claro claro falta, falta de como 3 meses todavía flaco bueno 3 que me agarraba por mi cumpleaños Beto y Valen hay una araña arriba eh vamos a ir a la a la avisteka bro que te paga la avisteka? o vamos a ir al a ese Beto gracias a Dios gracias a Dios Dios me dio manos para este juego amigo porque soy muy bueno en este videojuego amigo, se lo juro yo soy muy malo, no soy capaz de hacer dos bugs gracias a Dios Dios me dio manos soy muy pro soy muy pro manitos para jugar este cosa calla frasesco amigo por favor bro es tan fácil como hacer esto eso roba gil hijo de gilipollas bueno ahora que tengo un martillo le puedo acompañar no tenias no por qué no calias todavía? 50.000 martillos subrando huevon pero iban por un lado y para el otro jajaja y vos estabas caminando? no, ni lo seguia osea me agarre todo eso está bien soy inteligente mano, o vago como quiere tomar acá enfrente uh está volando pobrecito Beto 50 empujame, empujame Beto, empujame, empujame empujame que pobre pero donde? che, desde que prendí la luz estoy aquí siendo un petón chat te rompí una vida matalo, matalo primo te lo dejo vení, 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 matalo, matalo full piece 35 el loco 35 vamos a mantenerle te lo juro acá hay una pistilita dorada de harina querés? no, vos yo ya tengo fuite, vos usaste el martillo flaco? si Beto? no es mitica si mira no me muero de daño de caída soy hacker a ver what the fuck? bruh, que yo te hago a ver están acá los alibeto no sabias esa bro no entendí como no moriste apretar el martillo, click derecho, saltar y listo si si ah pero no 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 me hagan a drug heel 22 maté y uno abajo tenemos uno acá? hey Beto, usted no para de cobrar de correr de correr a los perros Voy primo Quédate, quédate Aparcado Quédate 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 Necesitas curar White? Si De nada amigo Son... Son... De nada amigo De nada amigo Son... Son... Hubo el récord de todo Quedé en 4 vidas ¿Cuánto? Cuatro ¿Para qué se hacía? Pero vete está complicado ¿En serio? Ya está muy complicado Pero tenés más gente vete Si, la verdad que si Mate uno Se me están pulando todo el mundo No me maté uno No me maté uno No me maté uno No me maté uno 85 White Robo Kill Robé Kill Robé Kill ¿Me perdonás amigo? No Puta madre ¿Cuánto me vas a descontar? ¿Cuánto me vas a descontar ahora? Nada me chupo muera Vení vamos a martillo acá en frente primo No tengo, no tengo martillo Hay unos Hay unos Vuelando 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 en zona Está White Beto Mataste a Tito Villa 7 ¿Estás orgulloso amigo? ¿Estás orgulloso amigo? Un gran rival Eh, me tiraron con una flecha Pero no sé de dónde F5 Chicho Me estoy cagando de frío Me está cayendo el aire acondicionado Literalmente Arriba de mi teclado O sea, las manos están A mí me gusta el frío Es más, tengo el aire prendido y todo Pero te juro Que hace mucho frío en la pieza de Tiago No, y vos podés entrar hasta la pieza del hotel del Tommy Ahí sí que hace mucho frío No, no, no Te juro que en la pieza de Tiago se fue frío Tengo un aire acondicionado de shopping Beto Tengo un aire acondicionado de shopping Beto Ah, mierda O sea, el... No, ahora está en 22 creo, 21 Pero está frío Mentira, mentira O sea, pero... Está frío, está frío Si te lo pones cosas, está frío Ah, hay fiesta, está arriba Pasa que para jugar Beto Si lo pongo muy frío me... Se me ponen manos a las tocas Manos a las tocas Perfecto Me lo culí a mí, pobre tipo No pasa nada, primate, toma Hola vieja ¿Dónde está él? No pasa nada No pasa nada Gracias NicoDLS por Twitch Prime Papu Está arriba del techo Y más o menos Jorge, pero bueno Matálo, matálo No te lo robo Matálo, matálo No pasa nada 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 Quince meses Nico, muchas gracias hermano Muchas gracias a los quince meses Está volviendo Muchas gracias panita Si, este no... ¡Palo lo último,炎! ¡No cago no palo! ¿Como no van a decir que era lo último? De gorro, Sebab Escuché, no se si alcance a escuchar esto Uy uy, escuché, escuché La latita Una birra Una birra ¿Está bien, flequito? Sí, pero arrancá el viernes, güey. Estás perdido. ¿Una guerra dijo? Sí. ¿De qué marca valen? Me estoy tomando un imperial. Una imperial. God, ¿eh? Está bien. Amén. 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 ¡Gracias!